El actual sedentarismo y falta de desplazamiento en personas de la tercera edad motivó a la apertura de un taller de yoga gratuito en las instalaciones de la Asociación de Jubilados. El adulto mayor por lo regular se claustra bien en su casa o se sienta en un parque. Y lo que le falta es movimiento, ejercicio suave, que eso va a repercutir en su circulación, en su sistema inclusive de fortalecimiento de sus músculos. El yoga también va para la mente. O sea, es un ejercicio completo que lo practican bastante en el oriente, con buenos resultados. ¿En cuál aula, ambiente se va a realizar este taller? En este ambiente, aquí donde estamos en este momento, aquí se van a realizar estos ejercicios de yoga. Este taller de yoga, que es un ejercicio suave, sobre todo para adulto mayor, se está haciendo en coordinación con la señorita Mariana, la licenciada Mariana, que pertenece al Cuerpo de Paz. El presidente de dicha asociación dio a conocer los horarios y número de inscritos hasta el momento. Los horarios que se van a llevar a cabo acá en nuestro local van a ser el lunes 19 de 5 a 6, el miércoles 21 de 9 de la mañana a 10 de la mañana y el viernes 23 de 5 a 6 de la tarde. Las inscripciones se están haciendo acá en nuestro local todos los días. ¿Cuántos inscritos hay hasta ahora? Bueno, hasta ahora tenemos cerca de 10 inscritos, pero quisiéramos que sean más. Pero no solamente pueden participar en este taller los jubilados, que para ellos está dirigido, pero si no vienen pueden venir también otro público que no sea jubilado y que necesite de aprender estos ejercicios para que sean después practicados en su casa. La demora en la entrega de la resolución para un nuevo pago de Fonavi genera la sensación de ingratitud del Estado hacia los jubilados. Nosotros estamos a la espera de una resolución del Tribunal Constitucional, porque nosotros apelamos al Tribunal Constitucional y se vio la causa, nuestro reclamo, en Arequipa, el 17 de noviembre. Y de ahí tenían ellos plazo de un mes. Entonces, ¿pero qué pasa por este problema político que hay en el país? Y también el Congreso estaba solicitando la salida de cuatro magistrados del Tribunal Constitucional. Todo esto entorpecido en algo. Pero no significa que estamos nosotros con los brazos cruzados. Siempre estamos en permanente comunicación con los amigos de una vista de Lima. Ellos actualmente han hecho una vigilia frente a la instalación del Tribunal Constitucional de Lima para que sea atendido de inmediato y den ya la resolución, que es lo que estamos esperando todos los ponavistas para que se efectúe ya el pago. Nosotros estamos dando un plazo de un mes y después de este mes de no darse, la primera semana o una semana de abril, vamos a ir en una marcha también a acompañar a los compañeros frente a la instalación del Tribunal Constitucional a exigir que de una vez se emitan esta resolución. Y también se está coordinando con la SENAJUPE, cuyo presidente es el señor César Ferrer, el cual en una asamblea nacional de jubilados se llevó a cabo en Lima y se acordó esta marcha de no darse en el tiempo prudencial que estamos dando, o sea, hasta este mes debe ser. El Estado, la verdad, la situación que se encuentra, el presidente está cuestionado, que debería renunciar, la encargada, la abogada encargada de defender al Estado en esta audiencia que se llevó a cabo en el Tribunal Constitucional de Arequipa, la abogada inclusive no sabía que los aportes eran de los trabajadores y 10 trabajadores que hemos aportado a Fonavi. Y ella hablaba que el Estado no podía devolver plata con dinero del Estado. Entonces, es una aberración el sustento de esta abogada. Pero creemos que el Estado es indolente a todos, y el adulto mayor es la base del Estado que más sufre, junto con la niñez. Este taller de yoga se desarrollará de manera conjunta con los representantes del Cuerpo de Paz de Cartabio.